qué pasa grero cómo están estoy aquí en el box aquí donde entreno yo y suelo dar las clases pues el día de hoy me viene en una clase me ha cancelado y bueno vamos a hacer un video vamos a hacer unos requisitos de parkour que tengo mucho tiempo sin hacer posiblemente lo han visto en mis historias de instagram y si no pues vayan y sigan en instagram de igual manera en la descripción del vídeo les dejo toda la información y bueno vamos a hacer un calentamiento así chill y a darle de una vamos a hacer unos movimientos de parkour que tengo tiempo sin hacer como ya les mencione unos balanceos unos datos precisiones unos saltos de longitud entrenamiento así plan chile aquí en el box así que sin más vamos a ver hoy es lunes y no voy a hacer mi máximo voy a ir alejándolo un pie y hago tres balanceos tres balanceos y lo voy a dejar un pie a ver qué tal y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Mucho power en la primera Mercedes-Benz Perfecto así con esa distancia Voy a moverlo más porque está muy cerca y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal. Gracias por ver el video. 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 A ver qué es lo que es menor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.